En la capital del país fue capturado Juan Laza, presunto cabecilla del Clan del Golfo en el departamento del Cesar y Magdalena. Las labores de seguimiento se adelantaron por más de 15 días. Juan Laza fue capturado en el barrio Casablanca de Bogotá, hasta donde se habría desplazado con el fin de evadir a las autoridades. Alias Marcos contaba con orden de captura vigente desde el año 2012 por los delitos de concierto para delinquir agravado, extorsión y homicidio. Adicionalmente, este individuo se desempeñaba como cabecilla de la subestructura José Francisco Morelo Peñate, con injerencia delictiva en el departamento del Cesar, mientras definían el reemplazo de alias 5.7, quien fue capturado por la Policía Nacional en el año 2021. Con este resultado operacional, el Ejército Nacional logra desestabilizar el mando y control del crimen focalizado que ejercía esta estructura sobre el corredor de movilidad que comunica a los municipios de Agustín Codazzi, El Paso, El Copey, Bosconia y Pueblo Bello Cesar. Te presento la bandeja paisa. Aquí en el mesón de Alejo. Se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, diagonal a Tierra Santa. Mediodía en Valledupar y encontré un sitio cómodo para probar una bandeja paisa. La bandeja paisa llegaron su respectivo chicharrón, arepa, chorizo, su carne molida, su tajada, su huevo, su frijol y su respectivo aguacate. Siendo sincero, esta bandeja paisa es muy grande y tienes que venir con mucha hambre para poder terminarla. Porque todos los almuerzos vienen con una rica sopa de costilla que te dejará a reventar. Y no podía faltar su aguapanela con limón mandarina. Definitivamente tienes que probar esta bandeja paisa. Responde esta pregunta. ¿Te darías para comer esta bandeja paisa? WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.